Que onda amigos como estan yo y Sasuke, espero que hayan tenido un dia bastante bastante bueno En este video vamos a hacer un desafio el cual se ve dificil pero realmente no esta tan dificil A ver vamos a ver lo voy a dejar aqui abajo, andale ahi se ve perfecto, es que mi rostro lo tapa Implique daño cuerpo a cuerpo sobre estructuras, 0 de 250, como diablos vamos a hacer eso? Bueno a eso es a lo que venimos a este video Para hacer este desafio yo les recomiendo que busquen una partida en combate por equipos Aqui esta y ahorita que estamos en una partida les enseño exactamente como hacer este desafio Asi que vamos con el intro Ahora que estamos en partida lo que vamos a necesitar es encontrar estructuras enemigas Por ejemplo estas estructuras que se marcan en rojo lo que tenemos que hacer es simplemente hacerles daño Una vez que nosotros les hacemos daño a esas estructuras tienen que ser cuerpo a cuerpo Osea con la herramienta para picar Una vez que hacemos ese daño vamos a ver que el contador del desafio va a estar subiendo Ahi esta, como ven ahi sale, listo Inflige daño cuerpo a cuerpo sobre estructuras Ahi esta, como ven acabamos de tener el desafio listo Esta es la manera mas sencilla de hacer este desafio Simplemente tenemos que destruir estructuras enemigas Con nuestra arma de recoleccion Que es con el pico Asi que va a ser cuerpo a cuerpo Y es a las estructuras, no es a los enemigos Por eso tenemos el desafio bastante rapido, bastante facil Bueno amigos ya saben que este video les gusto Pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos Yo los amo mucho Me ayudaran mucho utilizando el codigo SASOQV3 en la tienda Y los veo hasta la proxima en un siguiente video Chao, bye Adiós